Una nueva modalidad de hurto vienen sufriendo los conductores que transitan el kilómetro 63 de la vía Huachica-Barranca Bermeja. Ladrones con algunas piedras afiladas dañan parte de la llanta del carro de las víctimas para minutos después despojarlas de sus pertenencias. Íbamos al disfrute de nuestras vacaciones y retornando a la ciudad de Barranca Bermeja, entre el kilómetro 63, antes de llegar al peaje Morrison, fuimos atracados en la modalidad de que nos tiraron una piedra y nos partieron en el rin de la camioneta, ocasionándonos, pues teníamos obligados que parar. Ahí mismo llegaron los sujetos armados, eran dos, uno como de 27 años y otro como de 23, a lo cual nos dice que colaboremos porque de lo contrario vamos a quedar muertos como todos los que han quedado en esa carretera. Sin embargo, esa familia santandereana, quien regresaba de días de vacaciones, señala que cargaban esmeraldas y oro que fueron apoderados por los ladrones. Aproximadamente las pérdidas son 28 millones de pesos, entre los cuales había unos diamantes, unas esmeraldas que traíamos y pues fuimos atracados y nos desvalijaron totalmente. Nos quitaron todo, ropa, bolsos, todo, a lo cual le pedimos y le informamos a toda la comunidad de Bucaramanga, Barranca Bermea y sus sectores. Si llegan a encontrar documentos pertenecientes a una extranjera, nos colaboren con ellos y nosotros estamos dispuestos a dar gratificación. Afirma la víctima que los dueños de lo ajeno trataron de abusar sexualmente de las mujeres que iban al interior del vehículo, entre ellas una norteamericana. También hubo abuso sexual, parte de ellos para nosotros, entonces a todos los automóviles le hicieron lo mismo, nos requisaron, nos requisaron tocándonos nuestras partes íntimas y pues buscando, ellos decían que teníamos más cosas escondidas. Señalan que el mismo día fueron hurtados cuatro vehículos más. Las autoridades ya tienen conocimiento del caso y esperan que puedan capturar a la banda dedicada a este tipo de hurto.